Augusto Ocampo, el abogado que prometió defender a la primera línea, fue suspendido por estafa. Esta es la historia. El profesional del derecho recibió 10 millones de pesos por presentar un recurso ante la corte. Sin embargo, jamás lo hizo ni devolvió el dinero. El abogado Augusto Ocampo recordaba por ofrecer públicamente sus servicios de defensa a los integrantes de la primera línea, capturados en medio de las manifestaciones del 2019 y 2021, fue sancionado por cuatro meses de la profesión por estafar a un cliente que le pagó 10 millones de pesos para que presentara un recurso de revisión. Los hechos datan de marzo de 2020, cuando el ingeniero Wilmer Manchola Cano, condenado a 16 años y 7 meses de prisión por las irregularidades en las obras de los Juegos Nacionales 2015, contactó al abogado penalista para que revisara su caso y presentara los recursos correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, poco después se enteró de que pese a que había realizado las consignaciones exigidas por Ocampo para su representación, el profesional del derecho no pidió la revisión de la sentencia por los delitos de lavado de activos, reculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. En el fallo conocido en exclusiva por semana, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué determinó que, en efecto, el abogado fue contratado para presentar este recurso, recibió la suma de dinero exigida al ingeniero por concepto de honorarios, sin haber cumplido a cabalidad por la gestión profesional encomendada. La Comisión calificó como grave la actuación del abogado, quien además fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Es evidente que el profesional del derecho Campo Camacho tenía conocimiento de su proceder irregular, por cuanto sabía que debía promover el recurso para el cual fue contratado, y o, en su efecto, reintegrar a su cliente la suma recibida por concepto de honorarios, sin cumplir hasta estatura procesal con ese deber de honradez profesional. En la decisión judicial de 31 páginas, la Comisión consideró que existen pruebas documentales que dejan en evidencia la forma como se le pagaron al abogado sus honorarios, los extractos bancarios, conversaciones de WhatsApp en las que se habla de la presentación del mencionado recurso de revisión, y los reclamos del ingeniero y su esposa para que les devolvieran lo consignado por incumplimiento. El profesional del derecho atentó de manera deliberada contra el deber de honradez profesional, por cuanto en su condición de apoderado del que José Manchola Cano, en el proceso penal seguido en su contra, dejó de presentar dentro de la oportunidad legal el recurso de revisión para el cual fue contratado, habiendo recibido para Terpin una considerable suma de dinero, sin reintegrar esa suma a su legítimo dueño, advierte la sanción. Por esto, teniendo en cuenta que en el cruce de mensajes el abogado reconoció haber recibido el dinero y no cumplido con lo prometido dentro del tiempo estipulado, la Comisión consideró que se cumplen todos los requisitos para concluir el incumplimiento de los deberes del abogado. A pesar de saber de la obligación, que demandada ese sublime deber lo desconoció, afectando de esta manera los intereses de su poder dante, advierte el fallo. En este sentido, se consideró que se afectó la honradez profesional que se le exige a todos los profesionales del derecho. En el caso de Ocampo, no se encuentra un elemento de juicio que justifique su comportamiento. Ocampo, quien en 2021 creó junto a Miguel Ángel de Río la primera línea jurídica, seguirá ejerciendo como abogado hasta que no se emita una decisión de segunda instancia por parte de la Comisión.